El Barrio de la Palma Para que puedan ahí conversar con los otros si quieren grabar y eso Este tema se llama dictador y ustedes saben para quién va editado, al puto Piñera Así que ahí vamos Dice así Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador aquel presidente Dice así Stop a la represión Para el abuso del trabajador La gente tiene hambre Muere de dolor No nos cansaremos de luchar por el cambio Óyelo, ya no hay miedo No nos detendremos No nos callaremos Revolución El chileno tiene fuego ¡Pum! La bomba ya estalló Ya no compraremos tu sistema de terror abusador No toleraremos privatización Se siente en el ambiente tu gobierno ya cayó Prometes alegría y solo da desolación No esperemos Como dice mi gente así Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador aquel presidente Dice Mi rima estalla Mi gente no se calla Seguiremos avanzando Renuncia a piraña por el derecho de vivir en paz Se desarma tu mentira y se arma la verdad Original estilo nos van a eliminar Cueste lo que cueste la victoria llegará Y se abrirán las grandes alamedas Por donde camine el hombre en libertad Y se abrirán las grandes alamedas Donde el pueblo unido camine en paz Y se abrirán las grandes alamedas Y se abrirán Dice así Se convirtió en dictador aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador A aquel presidente Dice así Se convirtió en dictador A aquel presidente Y no le importa el sufrimiento de la gente Se convirtió en dictador A aquel presidente Bueno ahí va el temido hermano Contra todos los tacos, perros, bastardo Y asesino ese de Piñera Justicia del pueblo hermano Somos del pueblo hermano La palma de los novedores, los tiegos El tramposo, el tramposo Todos los cabros ahí De igual estudios en la casa La palma, los cabros La palma, saludos Gracias, brother Rimo de la lucha Ahí viene el gran niño Por otra vista Gracias, brother Gracias, brother Gracias por ver el video.